Hola héroes aquí Narru, hoy estrengo un vídeo de la exploración de nieve, el nuevo evento odisea que acaban de sacar el día de ayer, bueno acá les voy a poner el avance que llevo por si quieren ver cómo la ruta y cómo pasar los desafíos, va a ir quedando de fondo y aparte voy a ir explicando algunos tips o cosas que podrían servir, por ejemplo este puesto no te da recompensa, no te da un suministro de mejora entonces si por si acaso entras dos veces te lo puedes saltar porque no te da ningún beneficio, aquí hacia la derecha está la sala final así que yo personalmente creo que está muy difícil ir por aquí porque luego enfrentarte a este está el jefe, o sea el grupo más fuerte, ese morado que se ve ahí es lo más difícil de este calabozo entonces lo mejor será sufrir por acá, en cuanto a las mejoras que hay que conseguir hay que buscar ojalá recuperación de vida porque no hay, por ejemplo a veces usar la sala de recuperación no sirve de nada porque no hay ninguna sala de recuperación ni ninguna sala de revivir, solamente te regeneras con los suministros que consiga y con tus personajes, por lo que es muy importante a mi gusto llevar personajes que curen, como niño emperador o dark shine, cosas por el estilo también ojalá un genos que le vaya recuperando furia y algo que ataque en área porque hay calabozos que están complicados, que tienen unos personajes muy muy difíciles de matar que pueden complicar bastante el pasar el desafío en cuanto a las mejoras lo típico, buscar recuperación de vida como dije, daño, crítico, probabilidad de crítico, furia las recompensas dentro del calabozo están bastante interesantes, pero al mismo tiempo está bastante complicado esto está nivelado según el nivel de tus propios personajes, entonces la dificultad que enfrentes será distinta dependiendo tu nivel de tu personaje, por lo mismo no hay que preocuparse si no lo puedes pasar de momento tienes días que dure el evento para poder mejorar el equipo y se va a quedar con el nivel base que hayas tenido no va a subir de nivel los niveles que enfrentas, entonces si por ejemplo hoy no puedes vencer a cierto a cierta etapa, a cierto grupo de enemigos acá en el mapa puedes intentarlo otro día con ya más experiencia y los personajes de nivel más alto y seguramente te vaya mejor, entonces si no puedes lo mejor es intentar luego como en mi caso ahí me quedaron pendientes tres jefes más fuertes no puedo luchar, no hay nada no desbloquea nada, así que si no lo necesitas puedes seguir avanzando bueno yo las mejores que me han ido tocando no han sido las mejores, no he tenido mucha suerte acá este no lo pude pasar, así que trato de probar suerte con otro aquí se ve muy complicado así que voy a ir al final acá a recuperar furia y a quedar mejor posicionado para los siguientes duelos y bueno amigos hasta por aquí voy a quedar comentando porque creo que no tengo nada más que aportar si saben algún tip o algún aporte que pueda servir o añadirse a lo que ya he dicho por favor dejen los comentarios para que no les sirva si les gustó el vídeo por favor dejen un like, suscribanse y muchas gracias a los que están apoyando el canal sin más chau chau, les dejo lo que queda de fondo, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!